Bueno, comenzamos. Muchas gracias, Ari. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Gracias por estar presentes en esta sesión de trabajo. Muchas gracias a todos por su puntual asistente. ¿Nos escucha? Hola, buenos días. ¿Hora sí ya se escucha? Sí. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Un gusto saludarlos y gracias a todos por su puntual asistencia, por su disposición a participar en este taller. En nombre del doctor Enrique Kuh, director general del Colegio de Educación Profesional Técnica, el maestro José Francisco Salazar García, director de vinculación social, de la licenciada Elizabeth Barrera Ibáñez, coordinadora de vinculación institucional. Les agradecemos muchísimo su participación en este taller de cómo implementar la empleabilidad, donde la licenciada Angélica nos brindará información que será de beneficio para la bolsa de trabajo, para cómo utilizar el widget que ofrece OCC Mundial. Esta sesión de trabajo estará impartida por la licenciada Angélica Sánchez Martínez, quien es especialista de la red universitaria de empleo y alancias estratégicas en OCC Mundial. Lleva seis años trabajando en beneficio de los jóvenes talentos universitarios de esta empresa. Además, es egresada de la licenciatura de Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional y actualmente cursa la maestría de Mercadotecnia Digital en la Universidad Latinoamericana. Muchísimas gracias, Angélica, y bueno, sin más triángulo, iniciaríamos propiamente con este taller. Sin dejar de comentarles que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y sí nos gustaría, para que fuera más fluido y este apartado, si pudieran señalarnos quiénes estarían interesados en participar para darles el uso de la voz en determinado momento y que fuera muy ágil este capítulo de la capacitación. Mientras tanto, entonces, Angélica, si eres tan gentil de iniciar propiamente con tu presentación y te escuchamos muy atentos todos. Muchísimas gracias a todos y aprovechamos este espacio. Gracias. Muchas gracias, Vero, por esta presentación. Gracias a Ari también, que hicieron posible estar con ustedes el día de hoy. Vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Como les comentaban, lo que vamos a trabajar el día de hoy es una sesión de capacitación para que ustedes puedan implementar talleres de empleabilidad. ¿Qué es un taller de empleabilidad? Pues bueno, en este taller se definen las bases para que un candidato pueda subir su currículum de manera efectiva, pueda abordar las últimas tendencias en la búsqueda de empleo en línea y también le va a permitir identificar al candidato las áreas de oportunidad que va a tener en su mercado objetivo, es decir, dentro de la oferta laboral que él esté revisando. El taller de empleabilidad ha cambiado muchísimo. Puede ser de manera presencial o de manera virtual. Es algo que ustedes van a estar, pues, revisando de acuerdo a las condiciones que actualmente se vivan en cada uno de sus lugares de origen. Y es importante que cuando los realicen, pues, el candidato tenga un lugar donde ir anotando aquellos tips que son mucho más valiosos, ¿vale? Y aquí se ve un poco extraña la presentación. Bueno, el taller de empleabilidad se compone de tres puntos. A ver, voy a hacerla otra vez. Es que se veía muy, muy rara. Permítanme un segundo. Qué extraño. Cuando lo hago en grande, si se dan cuenta, parece un poquito rara las letras, pero bueno. No lo voy a hacer tan, tan, tan grande para que podamos ir revisando. Les compartía que la importancia de los talleres de empleabilidad nacen para tres puntos que son el área de vinculación para aquellas personas encargadas de empleabilidad, desarrollo profesional, seguimiento agresados, ya que nosotros podemos compartir, pues, la reportería de Conalep, que, de hecho, a nivel nacional nos lo solicitan cada cierto periodo de tiempo. La parte de los candidatos, claro que es muy importante, ya que para ellos va dirigido este taller y obviamente es un valor agregado que los va a ayudar a hacer diferente su CV en comparación de otros candidatos, ¿no? Y también tenemos la parte de los académicos que muchas veces, pues, solicitan información de ciertas carreras, de ciertas áreas y, pues, nos ayuda el hecho de que ellos también nos orienten o nos apoyen a difundir, pues, estos talleres de empleabilidad, ¿no? ¿Cuál es la estructura del taller de empleabilidad? Pues, bueno, nosotros vamos a buscar a lo largo de este taller que dura 60 minutos en total, está contenido en 50 minutos, lo que es información sobre currículum, matriz de contenido relevante y 10 minutos de preguntas y respuestas, ¿vale? Este, esta sesión la vamos a dividir primero en tratar de asegurarnos tener un currículum activo, es decir, se le explica al candidato cómo puede ir creando su currículum en línea de una forma en la que sea más atractiva para un reclutador. Posteriormente, nos enfocamos en tener un currículum efectivo, que aquí va un poquito diferente. La primera parte se enfoca en explicarles, sí, la parte del currículum, pero la segunda con ayuda de una matriz de contenido relevante que buscamos oferta laboral. A través de widget, van a poder ubicar cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias que actualmente busca el mercado y de esta manera poder actualizar esa primera versión que crearon del currículum, ¿vale? Enfocándolo muchísimo más a lo que es el currículum de acuerdo al área donde ellos se quieren postular, ¿me explico? Entonces, aquí justamente les vamos dando estas herramientas. También otro punto que se toca dentro del taller son herramientas adicionales. Estas herramientas es el test conductual OCC perfiles by PDA y la foto profesional. También vamos a checar ese punto, ¿no? Tenemos una aplicación para candidatos que también se sugiere descargar, que ayuda justamente en la búsqueda de empleo. Ahora bien, la parte de la implementación de lo que es este taller de empleabilidad. Como les compartía, el taller se puede hacer, por ejemplo, en línea, teniendo a los candidatos conectados. O también se pueden llevar a los candidatos a un aula de cómputo donde ellos en ese momento en el que se les está dando la información puedan ir creando su currículum como nosotros les vamos indicando. Pueden ser estas dos opciones. Ya es cuestión de que ustedes lo puedan revisar, pero claro que es importante, pues, checar justamente primero la organización de este taller, sea cual sea la forma en la que ustedes quieran impartirlo. Es muy importante organizar una buena logística en conjunto con el área de comunicación, las áreas académicas, tener una plataforma en línea si es que lo van a brindar en línea o tener los salones de cómputo disponibles si es que lo van a brindar de manera presencial. También se sugiere que estos talleres sean previos a eventos de empleabilidad. Por ejemplo, si ustedes tienen ferias de empleo o tienen jornadas laborales, puedan realizar los previos a este punto para ir preparando a los candidatos en el tema del currículum y que no lleguen en blanco y tengan una mejor participación con las empresas. El público objetivo es para toda la comunidad estudiantil. Muchísimas veces creemos que al ser candidatos de últimos semestres, pues, son los que más van a necesitar esta parte de iniciar a trabajar o de tener la información. Pero la realidad es que hay muchos chicos que comienzan a trabajar un poquito antes, ya sea por necesidad o simplemente porque requieren tener, pues, otro ingreso. Entonces, es importante que ellos sepan que a través de la bolsa de ustedes ellos pueden encontrar un empleo en cualquier momento que ellos lo requieran. En la parte de la ejecución, es decir, ya cuando se está impartiendo este taller, es importante que ustedes consideren si se hace la convocatoria abierta, pues, exista algún incentivo para que ellos asistan. Cuando la convocatoria es más como obligatoria, es un poquito más sencillo porque sabemos que sí o sí los candidatos van a llegar, ¿no? Es importante ir marcando, pues, el ritmo del taller, hacer énfasis en ciertas partes que yo les voy a dar a continuación. También sugerir siempre que tomen nota en ciertos detalles y la matriz de contenido relevante que les platicaba hace ratito va a ser lo más interesante para ellos. También para la parte del seguimiento, es decir, saber realmente cuántos chicos que tomaron el taller terminaron subiendo su currículum, pueden apoyarse del área docente o pedir simplemente que entreguen una captura de pantalla de donde aparece que su currículum está activo dentro de plataforma. Y eso, pues, sería todo, ¿no? Esto es justamente la cuestión de la organización. Ya ahorita vamos a entrar en materia en lo que es el taller de empleabilidad. Por la presentación, no se preocupen, yo se las voy a pasar a Ari para que él a su vez se las pueda compartir y ustedes la puedan tener en cualquier momento que la requieran. El taller de empleabilidad inicia con una imagen de este estilo, posteriormente platicamos sobre los objetivos del taller. Es muy importante que el candidato desde un inicio pueda conocer qué es lo que le va a beneficiar o por qué lo estamos llevando a tomar esta información. Cuáles son los beneficios que el candidato va a aprovechar todos los beneficios que tiene al crear su cuenta en la plataforma de Conalev OCC Mundial. También va a descubrir el funcionamiento de la bolsa que nosotros le soportamos, que es el widget de empleo, que si aún no lo conocen, ahorita se los vamos a presentar. También que puedan subir su currículum a la bolsa para que las empresas lo vean y se puedan postular a las vacantes disponibles. Algo que quiero compartirles como punto adicional entre paréntesis es que la mayoría de los candidatos cuando está buscando empleo desconoce que cuando ellos tienen su currículum activo y visible también las empresas pueden verlo y pueden llamarle porque les llama la atención su perfil. No precisamente sea necesario que se postulen a una vacante. Es algo que muchos de los candidatos desconocen y solo creen que funciona cuando busco empleo, veo una oferta y me postulo. Vale, entonces es algo que nosotros les aclaramos y que es importante para que ellos puedan pues estar sobre todo pendiente de actualizar su CV. El candidato va a aprender a realizar búsqueda de vacante utilizando palabras clave, a descifrar cuáles son los datos más relevantes para su CV, a detectar aquellas áreas de oportunidad de acuerdo a la demanda de cada sector laboral y también conocerá las herramientas que ofrece nuestra plataforma para mejorar su perfil y lograr mejores resultados en su búsqueda de empleo. El siguiente slash es enfocado a que pueda saber por qué OCC mundial y por qué esta vinculación que nosotros tenemos con Conalep, ¿no? Igual, si muchos de ustedes lo desconocían, les platico rápidamente. OCC mundial es la bolsa de trabajo número uno en línea en México. Somos líderes del mercado nacional. Contamos con más de 80 mil vacantes activas cada semana. Más de 30 mil empresas que se encuentran contratando activamente y dentro de la oferta o el perfil profesional que más destaca en la plataforma es de los sectores de tecnología, sector retail, ATC, ventas, logística, recursos humanos, e-commerce, finanzas, mercadotecnia, ingenierías, etcétera. Y aquí es cuando al candidato se le pide ingresar hacia donde se encuentra el widget. Actualmente el widget de empleo para todos los candidatos se encuentra ubicado dentro de lo que es su página de estudiante. Que igual y más al ratito Ari nos va a ayudar a justamente mostrarnos dónde se visualiza el widget para candidatos. Pero también quiero compartirles que muchos de ustedes ya en ciertas páginas está implementado el widget. Por ejemplo, aquí yo puse el ejemplo de este Conalep que nos tiene en su página institucional. Y si yo entro a esta liga que estoy colocando aquí, que es justamente esta, voy a poder encontrar el widget de empleo, ¿vale? El widget es igual en todos los campos de Conalep. ¿Qué aparece primero? Primero aparecen las vacantes exclusivas que en este caso las vacantes que aparecen de forma exclusiva son la oferta laboral que Conalep ha estado publicando dentro de la plataforma de Bolsa de Trabajo. Por eso ustedes se pueden dar cuenta que nos aparece Conalep Nacional, porque toda esta oferta es la que ustedes han estado publicando o que Ari ha estado subiendo a la Bolsa de Trabajo. Pero, ¿qué pasa si obviamente esta oferta pues es demasiado chiquita en comparación para todos los candidatos que tenemos? El usuario puede elegir buscar en todos ese mundial, darle clic en buscar y le van a aparecer los 78,465 resultados al día de hoy de vacantes que tenemos disponibles para ellos. Aquí el candidato puede ir comenzando a filtrar. Por ejemplo, me interesan las vacantes del Estado de México. Le doy clic en buscar. Me interesan en específico vacantes de técnico. Puedo buscar justamente técnico. En el Estado de México y ver qué es lo que nos arroja, ¿no? Y ahí nosotros podemos ir justamente revisando esta situación para que, mejor dicho, el candidato pueda encontrar alguna vacante que se relacione pues a sus intereses. Ahora, ¿qué pasa cuando un candidato quiere crear una cuenta nueva o simplemente quiere postularse una vacante? Es importante que seleccione primero la vacante y le va a aparecer aquí el dato de postularme. Cuando yo doy clic aquí, me va a redireccionar a lo que es esto. ¿Vale? Aquí podemos observar que me pide ingresar usuario y contraseña. Esto facilita si un usuario de Conalev ya es usuario de OCC Mundial, únicamente coloca su mismo correo electrónico, su contraseña y en automático se va a guardar la información en la bolsa de trabajo de Conalev. Pero si no es así y apenas va a crear una cuenta, da clic en la opción de Crea una cuenta aquí y lo va a llevar a la creación de cuenta. Aquí nosotros vamos a iniciar justamente nuestro proceso de explicar al candidato cómo ir llenando la información que nos solicita. Y nada más como por dato curioso, quiero que observen que en la parte superior nos aparece J de WIT, que significa Job Discovery Widget 484. Este numerito es el número de su bolsa de Conalev y todos los candidatos que se postulen, que generen una cuenta a través de cualquier widget, van a tener este número. Y bueno, de cualquier widget de Conalev van a tener este número y eso nos permite guardar la información para la reportería que Conalev en cierto punto nos termina solicitando. Dicho esto chicos, vamos a iniciar con las recomendaciones a la hora de crear nuestra cuenta. Número uno, colocar nuestro nombre y apellidos. Desde este punto siempre les sugiero a los candidatos que ellos puedan tener en consideración su ortografía, su gramática. Son de verdad cuestiones que muchos le toman nada de interés, pero es muy importante porque relatan mucho del profesionista que está egresando. Entonces es fundamental que tomen un poquito de conciencia en este sentido. Posteriormente nos pide colocar un correo electrónico que es el que se asocia a nuestra cuenta. Este correo electrónico también otra sugerencia es que sea de un correo formal, no tanto el institucional. ¿Por qué? Porque el institucional cuando salen se pierde, se va, ya no lo utilizan, etcétera. Entonces sí que sea un correo personal, pero sugerirles que si tienen un correo tipo chiquitasexy21, arroba hotmail.com o mango69, que sabemos estos correos son divertidos, sí, pero no es lo que precisamente se busca de un profesionista, pues que lo puedan cambiar. ¿Vale? Posteriormente les pide el sitio crear una contraseña para esta cuenta, que sea entre 6 a 12 caracteres y que sea alfanumérica. Yo también siempre les comparto a los candidatos que aparece la opción de términos y condiciones y la política de privacidad de datos. Ustedes, al igual que yo, sabemos que esta información en la actualidad es súper valiosa, por lo cual es importante que el candidato sepa dónde está dejando esta información. Que básicamente OCC Mundial utiliza esta información y se les explica. Es para selección y reclutamiento de personal, pero también para compartir información que podemos considerar de valor para ellos. Damos clic en crear cuenta y nos despliega los cuatro puntos más sobresalientes del currículum, que es la parte de contacto, profesión, experiencia y educación. En la parte de contacto, la única recomendación es que coloquen de preferencia su teléfono celular para que sea muchísimo más fácil el contacto por parte del reclutador. En la parte de país, colocan tal cual país, código postal, en automático se llena estado ciudad, rellenan fecha de nacimiento, género y este punto ya queda súper listo. Le damos clic en guardar y continuar y aquí comienza a venir lo bueno. Vamos a la parte de profesión. Aquí pongan mucha atención porque va a haber información que no solo le ayude al candidato a crear su currículum en línea, sino también a crear su currículum impreso. A currículum impreso yo me refiero a aquel CV que nosotros creamos en Word, que generalmente se manda en PDF y que sí o sí llevamos impreso a la entrevista de trabajo. El currículum en línea y el currículum impreso tienen características que los hacen únicos, que ambos son importantes, pero sí son diferentes. Rápidamente les comento algunas de las características de uno y otro. El currículum en línea es mucho más extenso por obviamente los campos prediseñados que puedes cargar más información y digamos que tiene una mayor visibilidad porque justamente lo pueden ver las empresas que estén en búsqueda de talento y no solo las empresas a las que yo me postule. Por el otro lado, el currículum impreso, su particularidad cae en que es un CV que no tiene una extensión en más de una cuartilla, que es simplificado, que se enfoca muchísimo a la vacante a la que uno se está postulando y que debe ser conciso y demasiado claro. Esas son sus características más sobresalientes. Ambos son importantes y ambos cumplen o más bien tienen ciertas similitudes. Entre las similitudes que encontramos es el título de currículum. En el caso del CV de OCC mundial, este título nosotros lo denominamos puesto. Es este campo de puesto. ¿Y qué es lo que yo debo de saber orientar a mi candidato para colocar un buen título de currículum? En el caso de la plataforma de OCC, podemos colocar hasta 140 caracteres. Pero, ¿cómo yo puedo justamente crear un título que sea atractivo para las empresas? Vamos a trabajar dos ejemplos. Un ejemplo de un currículum para un recién egresado y otro ejemplo para un currículum de una persona que ya tiene mayor experiencia. En el primer caso, vamos a colocar técnico de ingeniería con área de interés en el sector automotriz, coma, bilingüe, coma, SolidWorks y AutoCAD intermedios. Si ustedes se dan cuenta, estoy colocando primero qué tipo de empleo busco. Técnico de ingeniería, ¿vale? Pero también puedo sustituir esto por lo que soy. Técnico de ingeniería mecatrónica o de ingeniería mecánica, ¿vale? O ingeniería eléctrica. Posteriormente, continúo con el área de interés en el que me gustaría desenvolverme. En este caso fue el giro automotriz. Y finalizo con tres habilidades, conocimientos que sean importantes para el tipo de oferta que me quiero postular, pero que también yo poseo y que son parte de mis fortalezas como candidato. ¿Me explico? Ese es el primer ejemplo. En el segundo caso de un perfil que ya sea con más experiencia profesional, que sea quizás un egresado, lo que yo les sugiero es lo siguiente. El ejemplo es contador titulado con ocho años de experiencia, especialista en impuestos, coma, bilingüe, coma, SAP y Excel avanzados. Si ustedes se dan cuenta, en este segundo ejemplo estoy colocando qué soy. Soy un contador, pero hay un chorro de contadores. ¿Qué me hace especial, diferente a toda esa cantidad de contadores que existen? ¿Qué estoy titulado? ¿Qué tengo experiencia de ocho años y esta experiencia es en impuestos? ¿No? Y lo fui colocando de una forma que se aprecie, pues, un poquito mejor. Y finalizo con tres habilidades, actitudes, conocimientos que me destacan y que me hacen sobresalir del resto, que son muy importantes para el tipo de posiciones a las cuales yo aspiro. Es así como nosotros sugerimos que puedan crear el título de currículum. En este caso es la parte del puesto. Ahora, vamos a hablar del salario mensual. El salario mensual, y ustedes no me dejarán mentir, es algo bien complicado porque muchas veces de los chicos, pues, se acercan con nosotros y nos dicen, oye, es que cuál puede ser mi expectativa salarial y nosotros más o menos los orientamos, pero quizás para ellos es demasiado poquito la parte salarial que van a estar percibiendo y se pueden desanimar o se pueden enojar o simplemente no nos creen, ¿no? La parte del salario es compleja. Yo siempre les comparto a los candidatos que cuando ellos analicen la matriz que veremos más adelante, van a poder también sacar un aproximado de cuál es la tendencia salarial que ellos podrían estar percibiendo, pero, sin embargo, pues, les doy algunas sugerencias de más o menos cómo están los salarios, ¿no? Por ejemplo, para un becario, practicante, más o menos el salario va de los 3,000 a los 6,000 pesos al mes, dependiendo el estado, dependiendo la zona, hay muchos factores que obviamente determinan el salario y es importante que ellos lo sepan. Y por el otro lado, la parte de tiempo completo, pues, ya va entre los 7,000 a los 10,000 pesos al mes aproximadamente, pero nuevamente eso puede llegar a variar y al final, pues, ellos solitos van a poder analizar cuál sería la tendencia y su expectativa salarial. Posteriormente, en la parte de las habilidades, en esta sección pueden colocar los candidatos hasta 200 habilidades diferentes. En habilidades entran blandas, entran duras, que son los conocimientos, como puede ser Excel, AutoCAD, SolidWorks, etcétera. Como blandas, pues, tolerancia a la frustración, facilidad de palabra, poder de conocimiento, persuasivo, también valores, respeto, honestidad, etcétera. Todo aquello con lo que yo cuento lo voy a colocar aquí. Y sí es muy importante que un candidato pueda colocar la mayor cantidad de habilidades que él posea. ¿Por qué, chicos? Porque, como funciona un poquito la plataforma de OCC Mundial y por lo cual hace que el currículum sea un poco más largo en comparación al currículum impreso, es que funcionan con algoritmos. Y estos algoritmos ayudan a que, de acuerdo a lo que un candidato sube en su perfil, se pueda recomendar una vacante o viceversa. Una vacante que esté publicada le pueda aparecer al reclutador opciones de candidatos sugeridos. Que puedan encajar perfectamente en ese perfil por este match que hace la inteligencia artificial del sitio y que busca esta compatibilidad entre candidatos y currículum. Por eso es muy importante que un candidato ubique que su CV debe estar lo más completo posible. Posteriormente vienen las áreas de especialidad. ¿Estas áreas de qué me ayudan? Pues, básicamente lo que hacen es etiquetar mi currículum en áreas diferentes para que sea más fácil que un reclutador lo pueda encontrar. Por ejemplo, en pantalla vemos que dice ventas en general y ventas de campo. Yo solo tengo seleccionada dos áreas de especialidad. Si yo agrego hasta la tercera, que solo puedo agregar tres y coloco ventas corporativas, a un reclutador que esté buscando justamente a un especialista en ventas en general y quizás otro reclutador esté buscando ventas de campo y otro reclutador ventas corporativas, mi perfil va a aparecer para estas tres personitas, no solo para una. Le damos clic en recibir diariamente correos con vacantes relacionadas a mis intereses, si es lo que yo quiero o simplemente deselecciono la casilla si es que no quiero recibir información. Damos clic en guardar y continuar y vamos a la parte de la experiencia. Experiencia también es otro campo que le va a llamar la atención al candidato porque también tiene que ver con el currículum impreso, ¿vale? Esta información aplica para ambos currículum. Hablemos justamente de la experiencia. El perfil o más bien la plataforma tiene la opción de seleccionar busco mi primer empleo si es que el candidato jamás en su vida ha trabajado, que quizás sea la situación de muchos de nuestros chicos, ¿no? Entonces ellos seleccionan esta opción de busco mi primer empleo y los va a redireccionar a la siguiente parte que es educación. Pero también nos podemos topar con aquellos chicos que pues han trabajado desde muy chavitos, quizás en empleos que no se relacionen a algo que ellos han estudiado, pero sí que se relacionen a algún trabajo operativo o un empleo por temporalidad. Es muy importante que el candidato pueda ubicar qué puede él colocar como experiencia y cómo redactarlo. Por ejemplo, experiencia profesional va desde prácticas profesionales, servicio social, estadías, pasantías, posteriormente también lo que es voluntariado, si han tenido actividades extracurriculares, concursos, este tipo de situaciones dentro de la escuela pues cuentan como experiencia profesional, pero también si han tenido empleos por temporalidad, empleos operativos, han ayudado en el negocio familiar, etcétera, todo esto también cuenta como experiencia. Aquí la diferencia nace cuando yo redacto esta experiencia. Si bien la mayoría de nosotros o la mayoría de la gente suele redactar lo que son actividades y funciones dentro de la experiencia profesional, y bien no es que esté bien o mal, o sea, simplemente así lo hacen. Nosotros lo que recomendamos para hacer un poco más interesante el currículum y que el CV hable por el mismo candidato es sugerirle colocar los logros que ha tenido en dicho empleo, ¿vale? Y aquí vamos a tocar dos ejemplos para que quede mucho más claro. Cuando un candidato se enfoca en colocar logros, sin necesidad de decir más, va a transmitir muchísimo de su personalidad. Vemos el siguiente ejemplo. Yo era becario y como becario sacaba copias, pero en lugar de colocar, pues, cuántas copias sacaba, etcétera, yo en mi currículum coloqué, reduje el 50% de la compra de papel en el área en dos meses. ¿Qué estoy haciendo, chicos? Estoy colocando logros. Sí, ¿cómo redacto mis logros? Iniciando con un verbo de impacto, que es reduje. Este puede ser sustituido por innové, implementé, incrementé, disminuí, propuse, renové, cualquier verbo que denote que realicé una acción. Posteriormente, continúo con el dato porcentaje numérico, la parte económica que nos indica este logro que estoy colocando y finalizo con la parte de cuánto tiempo me tomó llegar a ese logro, ¿no? El tiempo que me tomó completar este logro que yo estoy platicando. Es así como yo puedo comenzar a plantear más mi currículum. ¿Y esto qué transmite hacia un reclutador? Pues, va a transmitir que soy una persona dinámica, que soy una persona que piensa fuera de la caja, que soy una persona que busca hacer el cambio. Y este tipo de perfiles que son diferentes y sobresalen, pues, llaman mucho más la atención, ¿no? Entonces, es importante para que pueda justamente utilizar mis logros a mi favor. Por otro lado, también me topo muchas veces con candidatos que me dicen, oye, Angélica, no, pues, está bien padre todos los logros, pero la verdad es que yo me enfoqué en hacer mi chamba, ¿no? O sea, únicamente me preocupé por cumplir y hacer bien mi trabajo porque era un empleo temporal, un empleo de medio tiempo, y no me interesaba crecer ahí porque mi plan es seguir preparándome académicamente, ¿no? Aquí cómo puedo utilizar, sí, colocar esta experiencia, pero que a la vez sea en beneficio de mi currículo. Otra manera en la que se pueden trasladar este tipo de información, por ejemplo, si yo era mesera, en lugar de colocar todas las actividades o funciones que realizaba siendo mesera, me voy a enfocar en colocar todas las habilidades que adquirí al ser mesera en determinado lugar, ¿no? ¿Qué habilidades pude haber adquirido? Trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, sentido de la urgencia, atención al cliente, resolución de conflictos, trabajo bajo presión. Pude haber adquirido un montón de habilidades que estas habilidades en cualquier trabajo que yo me desempeñe me van a ayudar. Y es muy importante porque, les platico rápidamente, en la actualidad vemos una tendencia de reclutamiento donde muchos de los candidatos tienen un currículum impresionante en cuestión de conocimientos. Muchos ya tienen el inglés, muchos ya están pasando esa brecha de tener otros cursos, manejarlo súper bien. O sea, cada vez son candidatos que técnicamente están súper bien preparados. pero carecen de habilidades blandas que sabemos son indispensables para el mundo profesional, ya que son las que las van a ayudar a poderse acoplar a un ambiente de trabajo, a un ambiente como el que nosotros conocemos. Y es algo que están careciendo muchísimo las nuevas generaciones. Por eso, el hecho de que una persona comience a trabajar o desarrollar estas habilidades a través de otras experiencias, ya sea profesionales o actividades académicas extracurriculares, le va a ayudar a que sea más sobresaliente en comparación a los candidatos que quizás solo tienen la parte del conocimiento técnico. ¿Me explico? Entonces, de ahí nace la importancia de que el candidato sepa esto y que sepa también la importancia de comenzar a buscar trabajo, muchas veces solo por tener la experiencia por desarrollar este tipo de habilidades blandas. ¿Vale? Le damos clic en guardar y continuar y vamos a la parte de educación. En la parte de educación, pues la mayoría de sus chicos van a estar en la parte de técnicos. Ellos colocan la parte de técnicos, en dónde estudiaron, con la ley, el campus tal, etcétera. Ahí es importante que ellos coloquen bien la información completa, el nombre completo de la carrera técnica que ellos estudiaron. Les aparece colocar fecha de inicio, fecha de término o si actualmente están estudiando o no. Y listo. En este punto, el currículum estará completado en un 70% aproximadamente. Ahorita les voy a compartir cómo un candidato puede finalizar un llenado completo para llegar al 100% dentro de su CV. Pero antes es muy importante que el usuario se redirija a lo que es el correo electrónico que él actualmente dio de alta para buscar un correo de activación. Este correo de activación les va a indicar que este mensajito que dice activar cuenta. Cuando yo doy clic en activar cuenta, mi currículum va a estar visible y disponible para las empresas. Ahora bien, vamos a trabajar de un pequeño bonus que les damos y ustedes van a poder compartir con sus chicos y es cómo los ven las empresas. Es decir, ya que creé un currículum, ¿qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo más importante y lo que más sobresale de lo que ellos van a poder observar? Quiero que observen, por ejemplo, esta búsqueda que me aparecen un montón de candidatos y me aparece docente online, PhD in static sun data analyst, docente con 15 años de experiencia en el área educativa, en constante capacitación. Todas estas sí tienen pues su fotografía, aparece la parte de el lugar donde residen, la expectativa salarial, las tres últimas experiencias profesionales que el candidato tiene, su fotografía y la edad, ¿no? Lo que más sobresale es sobre todo el puesto que es diagonal, título de currículum, que es lo que aparece en color azul. Eso es lo primero que un reclutador va a observar. Por eso yo les compartía la importancia que tiene redactar un título de currículum, en este caso la parte del puesto, la sección de puesto de forma clara, concisa para dar una idea general de lo que el reclutador va a poder esperar de mi currículum si decide abrirlo. Porque ese es el siguiente paso, ¿no? Aquí ya lo están viendo pero todavía falta que decida darle clic a mi currículum en específico y pueda ver lo demás. Dicho esto, podemos observar que el tema de la fotografía pues siempre es un tema, ¿no? Y si bien muchos expertos dirán no la coloques, muchos otros decimos si la coloquen, es algo que es opcional para los candidatos. Sin embargo, sí me gusta darles esta información para aquellos que sí estén o quieran colocar una foto de currículum, yo sí la sugiero, siempre y cuando esta foto de currículum sea una fotografía profesional, que no se utilice ningún tipo de selfie, que recordemos que la fotografía debe de ser reciente, el candidato debe de revisar muy bien el tipo de imagen que quiere proyectar, por ejemplo, en las imágenes que están observando en pantalla, ambos son jóvenes que dan esta cuestión de mostrarse frescos, no se ven acartonados, la chica tiene muy poquito maquillaje, la vestimenta es ni súper formal, porque por ejemplo la chica no trae un saco, pero sí trae una camisa que se ve formal, en el caso del joven, no trae corbata, pero todo su look se ve profesional, ¿no? Entonces es muy importante mostrar justamente qué es lo que nosotros queremos proyectar como profesionista y que revisemos justamente el tipo de ropa que queremos utilizar, que se le dé ese toque personal y el toque personal que nosotros sugerimos siempre es a través de una leve sonrisa, ya que está comprobado que genera empatía, además suaviza de inmediato la expresión del rostro del candidato y esto ayuda a transmitir más confianza. Entonces, si simplemente lo practicamos y uno está serio, totalmente da una imagen diferente a cuando sonríe, todo esto cambia, así que es la sugerencia. Cuando ellos coloquen su fotografía, obviamente el porcentaje de completado del CV va a aumentar, igual en el caso que les platico a continuación, que es el test conductual by PDA. ¿Qué es este test y por qué es tan importante? Aquí hago un paréntesis para compartirles algo que quizás muchos de ustedes sí saben, quizás otros desconocen y es lo que, el paso número uno cuando comenzamos nuestra búsqueda laboral. La realidad es que la mayoría de las personas piensa que el paso número a tener en consideración es tener un excelente currículum que mostrar para el reclutador, ¿no? o irse preparando para la entrevista profesional. Pero la realidad es que el primer paso en la búsqueda de trabajo es el autoconocimiento. ¿Por qué el autoconocimiento? Y es algo que le tienen que explicar a los chicos porque no podemos salir a vender algo que no conocemos. Nosotros con todo esto de crear nuestro CV, de prepararnos para entrevista, estamos preparándonos para vendernos como profesionistas, como lo que hemos estudiado, ¿vale? Entonces, si no conozco el producto que voy a ofrecer y no sé indicarle a un reclutador cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de oportunidad, ¿por qué debe de contratarme? ¿Cómo espero quedarme en un puesto si yo no me conozco, si yo no puedo hablar bien de mí, si no puedo ubicar todo esto que les platico? Pues bueno, de todo esto nace que el primer punto es el autoconocimiento y una herramienta que es gratuita en OCC mundial y la encuentran en la sección currículum es el test conductual que dice créalo gratis. Ustedes lo pueden revisar si tienen en cuenta en OCC o quizás ya lo han creado. Cuando tú finalizas lo que es el PDA te va a arrojar un resultado de aproximadamente 10 renglones que describe a detalle la personalidad del individuo y que lo ayuda a este autoconocimiento para saber un poquito más sobre sí mismo hablando en el ámbito profesional. Entonces también tiene un lenguaje de recursos humanos que le ayuda a ubicar áreas de oportunidad, también fortalezas que son muy importantes para este proceso. Y algo importante, este test conductual también una empresa puede elegir ver el resumen o verlo completo si así lo desea para darse una idea si es un perfil que se asocia al tipo de perfil conductual que ellos están buscando de un candidato para cubrir su vacante. Dicho esto, vamos a proceder a nuestra segunda parte del taller. En este punto ya hemos terminado el llenado, hemos terminado estos, estas recomendaciones de cómo un candidato puede crear mejor su perfil y ahorita vamos a ver cómo puedo yo buscar oferta laboral, pasarla a mi matriz de contenido relevante y de esta manera poder aún más mejorar el currículum que acabo de crear. ¿Vale? En cuestión de la búsqueda, si bien la plataforma es demasiado sencilla de utilizar, muchas veces hay ciertas recomendaciones que pues van a hacer que funcione mejor la plataforma. Entre estas recomendaciones es saber qué tipo de empleo estoy buscando para saber por dónde comenzar a buscar. Ejemplo, si yo estoy buscando una vacante para trabajar desde mi casa, la palabra o la mezcla de palabras ideal será home office para que me muestre todas las vacantes que existen de home office. Por otro lado, si estoy buscando mi primer trabajo, puedo intentar con becario, practicante, recién egresado a ver cuál de estas pues me puede funcionar para encontrar mi primer empleo. O quizás estoy buscando únicamente un trabajo temporal de medio tiempo, puedo iniciar con medio tiempo y ver qué me aparece. Otra manera de buscar es si yo ubico que la empresa publica en OCC, por ejemplo, yo sé qué grupo FAMSA publica en OCC, qué grupo Cuauhtémoc, qué Lala publica y me interesa un buen trabajar en alguna de nuestras empresas o revisar su oferta laboral, pues coloco el nombre de la empresa y voy a observar todas sus vacantes. Esa es una opción. Y la última, pero no la menos importante, de hecho, es la que yo más me siento cómoda cuando hago prácticas de búsqueda de empleo es a través de área de trabajo. Si ustedes se dieron cuenta cuando les presenté WITJET, comencé haciendo una búsqueda que primero iba por estado y después iba por área de trabajo que fue ingeniería o técnico. Entonces, yo coloco esta información y me va a arrojar vacantes relacionadas. El área de trabajo funciona justamente buscando a través de área laboral que puede ser ventas, contabilidad, de administración, turismo, técnico, ingeniería, etcétera. ¿Vale? Ahora bien, esta es la matriz, la famosa matriz de contenido relevante para tu currículum. Ya que el candidato sabe cómo realizar una búsqueda, lo ideal es que pueda analizar la información contenida en las vacantes que se relacionan al perfil que actualmente posee. Para que esta matriz funcione es muy importante que el candidato sea honesto con el perfil que tiene para poder ubicar vacantes que sean relacionadas a lo que él puede ofrecer. Se sugiere, se analicen alrededor de 10 vacantes. Obvio no en la sesión, en la sesión ustedes solo les van a indicar cómo funciona la matriz para que ellos en sus casas puedan hacer este mismo ejercicio y puedan mejorar el currículum que crearon en un inicio. Aquí las columnas que nos aparecen dentro de la matriz expuesto, empresa, categoría y subcategoría, sueldo, viajar, reubicarte, habilidades, experiencias, conocimientos e idiomas. ¿Cómo encuentro esta información en Widget? Aquí me voy a trasladar rápidamente a donde estábamos revisando información. que nos aparece técnico-técnica, ¿no? La parte salarial es de 11,500 a 12,000 mensual. Esto es el título o el puesto de la vacante. Esto es la parte salarial y esta es la empresa que está publicando. Yo esta información la voy a pasar a las columnas de mi matriz. Aquí nos aparece un poquito sobre que sí tienen que tener experiencia. Aquí nos aparece en qué. carrera técnica o estudios superiores. Y aquí nos aparece en qué. También nos aparece un poquito sobre las habilidades que debo de tener. Alto nivel de compromiso y puntualidad. Ser una persona responsable, comprometida, honesto, buena disponibilidad para apoyar a sus compañeros. Experiencia comprobable aquí nos piden. También manejo de unidades estándar y aquí nos aparece qué onda. Conocer la zona, Ciudad de México, Estado de México o alrededores. Aquí nos aparece un poquito más de la experiencia y conocimientos. Yo separé la parte de habilidades y conocimientos en la matriz. Aquí nos especifica justamente los conocimientos que yo debo de tener para postularme a esta vacante. trabajo en equipo es una habilidad. Aquí un poquito más también sobre conocimientos que es impresionante y pues al final nos aparece el área de interés y la subárea donde está publicada esta vacante. Entonces, yo puedo colocar esta información aquí. Pues tu empresa, categoría y subcategoría que es manufactura, producción y operación la categoría y la subcategoría mantenimiento mecánico. Aquí tenemos el sueldo, puedo colocar la parte del sueldo. Si viajar Rubicard nos dice que no, que es para trabajar en Ciudad de México y Estado de México. Las habilidades, vimos una lista de habilidades, experiencia nos decía algo como de 5 o 3 años. La parte de conocimientos también nos pedía conocimientos y no nos indicaba nada del idioma. Entonces, esto lo podemos dejar en blanco. y así de esta manera un candidato va a poder analizar las vacantes y al final determinar pues cuál es la tendencia salarial de un perfil como el que él tiene, hacia qué tipo de categoría y subcategoría buscar, cuáles son las habilidades que actualmente demanda el mercado, si él las tiene, si las tiene y no las ha colocado en su currículum, las puede colocar para complementar más su CV o también se puede dar cuenta de áreas de oportunidad, ¿no? Para ello, posteriormente se le da la sugerencia al candidato de que pueda analizar esta matriz y crear su fórmula del desarrollo profesional que básicamente nos indica, ok, de aquellos atributos que sí tienes, ¿qué vas a hacer? Agregarlos a tu currículum en línea para tener un CV 100% efectivo, pero también te puedes dar cuenta que quizás hay atributos que aún no tengas, por ejemplo, igual el trabajo en equipo no es algo que tú tengas desarrollado, pues, ¿qué vas a hacer? Crear un plan de acción para desarrollar esta habilidad y posteriormente aspirar a un mejor puesto para tener cada vez pues ese empleo soñado que tú quieres. Por último, aquí les dejamos la información sobre la aplicación de OCC Mundial, el blog de OCC Mundial que también encuentra el candidato de información sobre empleabilidad, las diferentes redes sociales que nosotros manejamos y pues les damos, bueno, esto es un video testimonial que nos indica pues por qué es importante crear, por ejemplo, el PDA o tu currículum como le ayudó. Déjense los muestro. Oh, ya me parece que no existe una disculpa, igual este voy a tratar de descargarlo y después se los comparto, pero pues bueno, ya les damos justamente las gracias a los candidatos por haber estado en este taller de empleabilidad. Y pues listo, chicos, aquí estaríamos pues terminando esta parte del currículum. Yo sé que es mucha información, no se preocupen, como material de apoyo está un manual tutorial de currículum desde Widget que se los va a pasar Ari, a él ya se lo mandé creo que anteriormente y también van a tener disponible la grabación por si tienen alguna duda, etcétera. Ahorita vamos a resolver dudas si es que las hay para poderlas aclarar ahorita en el momento, ¿vale? Antes de empezar con las dudas que tengan, compañeros, me gustaría compartirles la pantalla de cómo puede entrar el alumno en caso de Conalev directamente cómo es que puede entrar esta parte del Widget a nivel nacional, ¿no? Entonces, les voy a compartir un poquito mi pantalla. Sí, es cierto, Ari, gracias. Sí. nos vamos a ir a lo que es el portal Conalev. Es este que tenemos aquí y bueno, este es el portal de oficinas nacionales, ¿no? Aquí tenemos la parte que es del portal del alumno, el alumno va a entrar desde aquí, desde su matrícula con su correo electrónico, en este caso pues ya lo tengo, a mí ya no me pide el correo, cuando una vez que entran aquí a esta parte que es la parte del alumno, les va a aparecer de su lado derecho y es como ellos van a poder ver las vacantes, ¿no? Aquí es el mismo Widget que nos mostró Angie, es el mismo que ellos van a ver, esto es cuando ellos entren a su parte del alumno, entonces, eso era lo que quería nada más aclarar y pues ahora sí, quien tenga dudas, este, levantando la mano y les vamos dando la palabra. Muchísimas gracias Ari, muchas gracias Angie, compañeros vinculadores, información que nos acaban de proporcionar realmente muy valiosa, como bien dice Angélica, es muchísimo lo que se puede aprovechar de esta herramienta, seguramente ya cuando empecemos a explorar en el sistema pues ya iremos identificando algunas dudas más especiales o más particulares, pero este es el momento, este es el espacio para que ustedes puedan exponer una inquietud de alguna experiencia que ya hubieran tenido de manera reciente o pasada que pudiera servir de orientación para el resto de los compañeros en los estados, no sé quién quisiera levantar la mano para participar. Gracias. A ver, alguien levantó la mano. Adelante Gregorio. Por favor Gregorio, adelante. No te escuchamos. Bueno, bueno, bueno. Ahora se me escucha. Listo. Gracias. Y principalmente mi duda es la parte técnica. Veo que en la página de Conalep usan un sistema CMS Drupal en la página de Chihuahua usan un CMS con WordPress y nosotros en Conalep Estado de México usamos Joomla, pero he tenido problemas para poder activar el widget por los candados de seguridad que tiene Joomla para desactivar palabras como script o este otro tipo de etiquetas, ¿no? No sé si ustedes le pudieran orientar con alguien que use Joomla para ver cómo es que lo ha instalado o insertado. El script, el widget ya lo generé en un archivo HTML y si funciona, pero mi problema está en la parte de Joomla, ¿no? Claro. Aquí, mira, como no es un problema tal cual de OCC, yo les compartía por correo electrónico que el widget se puede instalar en cualquier desarrollador de sitio web. Obviamente hay que saberle al desarrollador de sitio web ya sea Joomla, WordPress o algún otro que se tenga para poder insertar desde código porque ahí dejas de utilizar como la aplicación que te da en automático el desarrollador web y te metes directo a HTML y es ahí donde se implementa o es lo que me han explicado los especialistas. Más que nada aquí sería ver si alguno de los presentes tiene también Joomla y ya lo pudo instalar y quizás pues orientarlo porque como tal como no es un problema del widget per se sino es de la plataforma donde se intenta instalar que hay un poquito de dudas pues si sería cuestión de que alguno de los presentes o de los departamentos de tecnología que tuvieran Joomla pues nos pudiera o te pudieran orientar mejor dicho en este proceso ¿no? Pero pues ya sería checarlo como de manera interna a ver si alguien los pudiera apoyar en ese sentido ¿cómo ves? Ok este pensé que habría alguien aquí pero bueno seguiremos buscando algún compañero que esté usando Joomla Es que creo que aquí hay más este vinculadores que igual tienen otra especialidad no tanto de la parte de tecnología entonces igual a los compañeros que están presentes si pudieran nada más preguntar ahí en sus departamentos de TI para que pues nos ayuden ¿no? porque si yo tengo perfectamente el caso de ustedes del Estado de México con esa problemática Bueno gracias De nada Bueno aquí en el Angie nos pregunta Oscar Mandujano si hay alguna retro que pudiéramos nosotros considerar sobre cuando el alumno no es contratado por parte de OCC No Ok aquí es muy importante que nosotros podamos identificar que no es contratado por OCC Mundial y digo si me gustaría ser muy específica porque OCC Mundial no es un headhunting OCC Mundial no es una plataforma de reclutamiento no lo es OCC Mundial es una empresa de tecnología y nosotros lo que ofrecemos es justamente un sistema que facilite la inserción entre lo que es una empresa que está buscando talento y un candidato específicamente esto que es lo que nosotros si podemos ofrecer a la comunidad de Conalep hay un reporte que Ari me lo solicita son dos de hecho se los voy a mostrar rápidamente para que ustedes puedan saber a qué pueden acceder en cuestión de reportería y que pudiéramos compartir para que pueda haber un seguimiento de los candidatos obviamente el ser con una bolsa a nivel nacional toda la información se contiene pues a nivel nacional hay que hacer filtros y ciertas cosas pero si pueden ir ubicando a candidatos que pertenezcan a sus estados o a sus este ¿cómo se llaman? o a sus campos el primer reporte se llama vacantes y postulaciones este reporte nos indica en un periodo de tiempo determinado por ejemplo cada mes cada dos meses etcétera la información de la vacante publicada el nombre de la vacante la empresa que está publicando el rango salarial la categoría en la que pertenece la subcategoría la ubicación de la empresa la ubicación de la vacante la fecha de vencimiento de dónde proviene esta vacante si es una vacante de OCC mundial o es una vacante que CONALEV está publicando las postulaciones totales y las postulaciones que recibió por parte de candidatos de CONALEV por ejemplo en este ejemplo vemos que esta vacante tuvo 61 postulaciones y dentro de esas 61 postulaciones un candidato de esta universidad se postuló si yo quisiera saber quién fue esa persona tengo el detalle de postulación de candidatos aquí me aparece el ID de la vacante el ID del CV el correo electrónico y el nombre con esta información lo que hacen las universidades es decir ah oye sabes qué Alfonso este cuéntame si en la vacante tal que te postulaste nuestro widget tuviste alguna contratación o algún seguimiento etcétera obviamente como la bolsa de CONALEV es a nivel nacional ustedes primero tendrían que filtrar los candidatos que pertenecen digamos a cada uno de sus campus y de ahí sacar justamente el ID del CV este es el segundo reporte vamos a revisarlo el segundo reporte que nosotros les podemos compartir y digo les podemos porque yo se lo paso a Ari y a Ari se encarga de compartirlo con las personas que lo soliciten es la parte de histórico de candidatos vale el histórico de candidatos que nos arroja nos arroja todos los candidatos que se han registrado en la bolsa de trabajo y el primero es el número de currículum vale que es el mismo dato que aparecía en el reporte de vacantes y postulaciones como para poder hacer un match toda la información se entrega en Excel para que ustedes puedan descargarla trabajarla hacer tablas dinámicas etcétera ya como que pulir la información contenida que está pues a nivel general aparece en este reporte el nombre del candidato el estatus del CV la fecha de nacimiento del candidato el estado de procedencia del candidato la fecha de creación del currículum el sueldo requerido el nivel de inglés las dos últimas experiencias académicas y de estas experiencias aparece escuela carrera nivel de estudios fecha de inicio fecha de término si actualmente están estudiando o no y un segundo punto aparece la parte de la escuela la carrera el nivel de estudios la fecha de inicio la fecha de término si actualmente está estudiando o no y también la última experiencia profesional que el candidato declara tener de esto tenemos el nombre de la empresa el giro el puesto cuando inició este trabajo cuando finalizó si actualmente está trabajando o no y finalizamos con las 10 principales habilidades que el candidato declara tener esto nos ayuda por ejemplo para saber pues cuántos están desempleados cuántos están trabajando en qué tipo de empleo se están laborando y si son relacionados a las carreras que estudiaron etcétera o si hay candidatos que continuaron sus estudios posterior a con Alep es información que ustedes pueden ir revisando y pues modificando a través de esta información en Excel que yo les comparto bueno le comparto a Ari y él se encarga de compartirla con ustedes vale y para cuestiones de esta información les comento que Angie me hace llegar estos dos archivos mensualmente si alguno gusta que les haga llegar de la misma forma estos dos archivos de manera mensualmente hágamelo saber y pues yo ya tendré ahí una lista para que yo se los haga llegar mensualmente perfecto pues esperamos Oscar haberte ayudado a responder tu duda yo creo que sí alguien más alguien más que quiera participar en este espacio de preguntas y respuestas bueno pues creo que que por el momento no no tienen mayor inquietud y como bien decía Sandy en su momento pues seguramente ya cuando estén manipulando de manera frecuente la aplicación pues es cuando van a surgir las inquietudes más específicas de los compañeros y de las compañeras de vinculación claro que sí pero pues bueno les agradecemos mucho chicos el estar presentes el día de hoy el tomarse un poquito el tiempo como les compartimos se les va a mandar material de apoyo para que ustedes puedan implementar cualquier duda que llegarán a tener con gusto los estamos atendiendo me pueden hacer llegar sus preguntas directas déjales coloco aquí mi correo antes de terminar me gustaría agregar que bueno la segunda actividad que vamos a tener contigo es la de cómo encontrar mi primer empleo el día 27 a las 4 de la tarde esto no será reunión vía Teams será únicamente Angie dando la capacitación se les hará llegar un link vía YouTube esta capacitación es tanto como para ustedes como para los alumnos y quien la quiera tomar ya que es como lo dice bueno en cómo encontrar mi primer empleo pero Angie nos va a enseñar cómo crear un buen currículum cómo tener una buena presentación en una entrevista de trabajo y pues todo esto es parte de lo que tenemos en el convenio que tenemos con OCC los beneficios claro Ari es una conferencia más que capacitación enfocada para los candidatos enseñarles justamente los puntos más sobresalientes de la búsqueda laboral que va más allá del currículum en línea porque justamente la idea es que ustedes esta información del SEB en línea se la puedan dar a ellos y entonces si nosotros se enfocarnos a complementar otras cuestiones como el currículum impreso la parte de la entrevista como ir vestidos el que ellos puedan conocer y ubicar empresas pymes empresas grandes cuál me sirve cuál me funciona diferencias etcétera que tengan una idea más allá de solamente currículum ¿me explico? entonces va enfocado otro tema que sea complementario para que estén más preparados cuando inicien su búsqueda laboral así es será muy interesante todo este ejercicio que realices próximamente Angie porque justamente pues en muchos de los planteles estos temas ya se han tocado y se manejan de manera cotidiana por decirlo de alguna manera más sin embargo siempre es importante que los chicos escuchen otras voces en este caso así que eres representante del sector productivo y que de manera directa identifiquen cuáles son esas características o esas cualidades esos tips que a ellos les pudieran servir para ubicarse en un empleo de manera casi inmediata entonces bueno pues muchísimas gracias a todos no sé si haya algo más que agregar a este taller y si no pues bueno pues muchísimas gracias a todos por su atención estamos atentos a sus inquietudes a sus dudas aquí en la dirección de vinculación social muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes un gusto y un placer saludarlos muchas gracias hasta luego gracias gracias